Kuduro, ¿quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Bando una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y salto de duro. No te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza y salto de duro. Bando una mano arriba, cintura sola, de duro. Morena, ven a mi lado, ninguém va a ficar pelado. Quiero perder tu duro. Bando una mano arriba, cintura sola, de duro. Morena, ven a mi lado, ninguém va a ficar pelado. Oi, 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 oi. É pra quebrar, futuro, vamos dançar, futuro. Oi, 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 oi. Seja morena, loira, vem balançar, futuro.